Hoy es martes 23 de agosto del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? Luis Enrique. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Paula Andrea. ¿También? Sí, está vivo. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá. Oiga, ¿usted no me ha contado que sus padres están separados? No. Sí, están separados ya desde hace unos 12 añitos, más o menos. Ahora lo hice, ¿por qué supo? Porque yo tengo poderes paranormales. Padres separados. ¿Tienes hermanos? No. No tengo hermanos. ¿Trabajas? Sí. ¿En qué? Estoy de secretaria en un taller de electrónica y estoy trabajando, pues, haciendo entrevistas puerta a puerta de una empresa. A usted como que le gusta hacer cosas distintas. Hasta en el trabajo tiene cosas distintas. Sí, todo es bien. Diferente. Listo. Y hago entrevistas. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, quiero cambiar mis miedos, mis inseguridades. ¿Mis? Empieza por quitarle el mis, eso no es suyo. Entonces... Los miedos que tengo. Quítale el mis. ¿Miedo a qué? A las inseguridades, a la oscuridad, a... a la soledad, a que me excluyan, a que no me acepte la sociedad tal cual soy, al abandono. Espero que yo esté escribiendo. Gracias. Listo. ¿Qué más? A que de pronto mis padres, no sé, como que sientan que no valgo el esfuerzo que ellos tienen hacia mí o que hicieron por mí. Que se sientan como avergonzados. Espero, miren, chico, yo escribo. Apenas voy en valgo. Se sientan... Avergonzados. O decepcionados de mí. O decepcionados. Si tú hubieras sido ciega, ¿crees que te hubieran aceptado? Sí. Si hubieras sido muda, ¿crees que te hubieran aceptado? Sí, también. Si hubieras sido paralítica, ¿crees que te hubieran aceptado? Sí. Si hubieras sido decepcionante, ¿crees que te hubieran aceptado? No lo sé. De pronto ellas esperan como más de mí. Ah, esperan más de usted. ¿Y quién la hizo a usted? ¿Le echaron con la vecina o la hicieron ellos? Ellos. Entonces, tú eres la obra de ellos. Salga como salga, así te hicieron. Y usted me acaba de responder que lo hubieran aceptado fuera como fuera. Tonta, sordomuda, paralítica, lo hubieran aceptado. Se supone que la aceptan así como es porque así la hicieron. Y ellos saben que usted se va a enamorar, se va a casar y se va a ir. Ellos saben eso. Porque ya veo que usted tiene como intenciones de quedarse ahí por culpa y cuidarlos y cuidarlos. Sí. Es que yo me la pillé. Sí, eso sí. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque ya usted tiene 19 años, tiene que empezar a formar su propia familia, su propio hogar. Ya ellos hicieron la que hicieron, pero es la de ellos. La suya todavía no. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sí, tienes toda la razón. Un miedo que tengo también es como a los hombres de mayor edad. Lo que pasa es que cuando yo era pequeña sufrí de abuso sexual por parte de un profesor. Entonces, siento que todos los hombres, tanto de familia como pareja o, bueno, desconocidos, como que quieren hacerme daño. Bueno, primero que todo, no fue de usted que ese profesor abusó. Aurelio, que sí, que no. Aurelio, que usted no estaba ahí. Yo sé que no estaba ahí, pero sí, aritmética. ¿Cuántos años tenía esa niña más o menos? Siete. Imagínese, siete. Vamos a mirar. ¿Ese pelo que ahora tienes es el de la niña de siete años? No. ¿Esa dentadura grande, postiza que ahora tienes es la de la niña de siete años? No. ¿Ese esqueleto grandote, talla 19, es el esqueletico talla 7 de una niña? No. ¿Ese forro de piel que ahora cubre ese esqueleto es el forrito que tiene la niña? No. Entonces, no vuelva a decir que un profesor abusó de mí. Porque en mí es muy distinta la niña, es otra distinta. Ni siquiera la sangre que corre ahora por tus venas es la de la niña. Ni los zapaticos que ahora tienes son los de la niña. Aurelio, entonces no hay nada de la niña. Nada. No quedó nada. Solo el recuerdo. ¿Y usted no puede vivir de recuerdos? Pero no fue de usted que abusó, fue de la niña, sí. Pero esa niña no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. No quedó nada. Un recuerdo en el cerebro. Unas reacciones bioquímicas. Y si produce un derrame cerebral, como eso lo dice muy claro el nombre, derrame cerebral, todo eso se derrama. Y en pasto no han inventado cucharones para recoger derrames cerebrales. Se pierde. Entonces vamos a esperar a que le llegue un derrame cerebral para algo que le pasó a una niña ya hace más de diez años se vaya. No justifique esperar. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Miedo a caminar sola por la calle. A que también me hagan daño. Miedo a la oscuridad. A dormir sola. Por ejemplo, yo no puedo dormir con la puerta abierta o las puertas del armario abiertas porque no sé, siento que alguien va a entrar. Hay que quitar todo eso ahora para que disfrute esos 71 años que le faltan de vida. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero mejorar mi autoestima. Creo que después de lo que me pasó en mi niñez. ¿Me pasó o le pasó a la niña? O le pasó a la niña. En ese tiempo creo que dejó huellas o marcas y eso hizo que de pronto me sienta insegura de mi cuerpo, de mis piernas, de mis manos, pues más que todo de mí misma, de cómo me veo, mi aspecto físico. Siento mucha inseguridad de eso. De ese costal con huesos, porque lo que hay es un costal con huesos. Y usted sabe que es cierto. Sí, yo sé que además de huesos tiene tripas también y tiene caca y tiene orines, pero es un costal. No se lo quitamos ahora. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar? Pues eso, eso es lo que me atormenta. No, espere, yo pregunto. ¿Hay rabias en ojos? Sí. Ah, y eso sí, no me lo iba a decir. Con mi mamá, más que todo. Y, no, pues sí, mis padres. Listo. ¿Hay tristezas? Sí. También por la misma razón, mis padres. ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí. Por lo que me pasó y por la separación de mis papás. ¿Cómo que por lo que me pasó y tiene culpas? ¿Y qué culpa tuvo una niña que un profesor mayor hiciera eso? No sé, que tal vez no haya hablado, no haya informado a mis papás. No habló, punto. Pues sí, no, no, no sé. No, no, usted no tiene por qué culpar a la niña. La niña no tuvo culpa. No sea abusiva, que usted está grande, usted mayor y culpando a una niñita. Además de lo que le hicieron, ahora usted la culpa. No, no, ahora quitamos eso. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues la verdad, son muy poquitos los familiares que se han muerto. Ay, ¿para qué más? Con uno que se haya muerto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios como está ocupado con la guerra en Ucrania. Una ola de calor en Europa. Unos mineros atrapados en México. Va a estar pendiente de que usted esté bien. No es usted la que decide estar bien. Pues no sé, a ver, un familiar, pues yo no conocí a mi tía, ¿no? Pero creo que, no sé, siento como una conexión muy extraña con ella. Listo, ¿cómo llama? Como que siempre la pienso, Mónica. ¿Hermana de quién? De mi papá. Listo, la tía Mónica. ¿Alguien más? Mi abuelito, por parte de papá, Hugo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en la película, un corte. Listo. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o joven, triste o con miedo, el colegio o el profesor. Cierra los ojos. ¿Uno? Recuérdalo y me lo dices. Dos. ¿Si era de día o es de noche? De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estamos jugando con una compañera. Estoy jugando con una compañera. Jugábamos en el salón del colegio. Estamos jugando en el salón del colegio. El profesor está sentado y nosotros corríamos hacia él. Pues, él nos llamábamos, él nos llamaba y nosotros corríamos y nos sentábamos en las piernas de él. ¿Cómo se llama? Javier. Muy bien. ¿Y qué les dijo el profe que era ese juego, que cómo se llama? No, no tenía un nombre, simplemente... Ah, bueno. Muy creativo. Era como que... Muy creativo. A lo mejor está jugando a los caballitos. ¿Y están ustedes contentas? Sí, pero con miedo. Ay, ¿por qué? Si es el profesor. Y estás con tu compañerita. ¿Cuántas niñas hay contigo? Unas... Pues, era mi compañera y yo, pero sí habían como unas siete niñas. Listo, hay siete niñas. Aparte. Permítele a Javier que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar un momento con él. Javier, te saludo. ¿Tú eres el profesor de esas niñas? Sí. ¿Qué materiales enseñas? Todas. Ah, tú les das todas las materias. ¿Y en ese momento están en descanso, en reposo? No, en clase. Ya, ¿y entonces esas niñas por qué se quedaron ahí? ¿Están esperando que las vengan a recoger? No. Estaban haciendo un trabajo. Ah, pero entonces si están en clase, están en un trabajo. ¿Y tú eres el monitor de ese trabajo? Sí. ¿Y en qué consiste el trabajo, Javier? En dibujar sobre una planta. Estábamos en ciencias naturales. Ya. ¿Y es una planta que tiene hojas grandes o cómo hacen? Sí, sí, sí se podría decir que sí, es alta. ¿Y con qué dibujan, Javier? Con lápiz y colores. Ya. ¿Y qué opinas de esta niña, María José? ¿Es inteligente o tonta? Inteligente. ¿Es bonita o fea? Bonita. Ah, ¿y se lo has dicho? Sí. Muy bien, ella se debe sentir halagada que tú le digas que es bonita y muy inteligente. Dime una cosa, Javier, pero me la dices de hombre a hombre. ¿En algún momento has mirado a esas niñas como mujeres? Sí. Pues hay que pedirles perdón. Esa niña está muy pequeña si no entienden eso de que las mires como mujeres. ¿Le has hecho algo a esta niña, María José? Sí. ¿Cómo qué? La he tocado. ¿Pero qué le has tocado si es una niñita? Seno no tiene, un par de botoncitos. Raya no tiene, una rayita. Tocar orejas, tocar brazos, ¿qué le has tocado a la niña? Sus partes íntimas. Íntimas porque el ser humano así las llamó, pero cuando los niños nacen, nacen desnudos. La sociedad los viste. Los niños nacen buenos, la sociedad los daña. Pero el que sean partes íntimas son partes iguales en toda la anatomía, en todo el recubrimiento de piel. Pero en fin, la niña se sintió mal con eso. ¿Le pides perdón? Sí. Pídale pues perdón mientras yo tomo café. Perdóname porque no lo debía hacer. Lo hiciste varias veces. Sí. No, entonces pídale perdón varias veces. Una por cada vez que lo hizo. Perdóname. 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 Perdóname porque eras una niña. Perdóname. Perdóname. María José está reconociendo que se equivocó. Que no le iba a haber tocado esa rayita de su botoncito a la niña. ¿Lo perdóname. Sí. Entonces coloca algo bonito donde estaba eso. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas, un arco iris luminoso de colores bien bonito. O puedes poner una muñeca grande imaginaria. Coloca algo que te guste en ese espacio. Una noche llena de estrellas. Ah, esa noche llena de estrellas. Es arco iris de colores. Luminoso. Queda espectacular. Entonces ahora con esa noche de estrellas vuelve a ese momento en el que estás en el salón y están dibujando. Yo quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué sucede? Ya no pasa algo feo. ¿Qué están haciendo en ese momento? Estamos pintando la planta y estoy dibujando un sol. Ya. Sí, porque le hace mucha falta para poder producir la clorofila. Y te está quedando bonito. Sí. Le dibujé una carita feliz. Ah, pues súper. ¿Y qué está haciendo Javier? Revisando la tarea, cómo vamos con eso. Esperemos a que revise la tuya a ver qué dice. Que está muy bonita. No, es que yo pienso lo mismo. Es que te quedó muy bonito ese sol y esa carita feliz. Entonces ahora sí, ya te puedes ir a jugar. Y ahora que te vas a jugar, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo. En el recreo. Estoy en el recreo. Y me hacen bullying. ¿Quién se está burlando de la niña? Unos compañeritos. Dame el nombre de uno. Selene. Elena. Selene. Selene. Te saludo. Te saludo. ¿Tú eres compañerita de salón de esta niña María José? Sí. ¿Y cómo te parece esa niña? Muy bonita. ¿Y se lo has dicho? No. Pues dígaselo, a ella le va a gustar. Eres muy bonita. Oye, Selene, ¿y esa niña inteligente? Sí. Pues dígaselo también. Sí. Eres muy inteligente. Selene, ¿en algún momento le hiciste bromas a la niña? Sí. ¿Y tú quisieras que ella te perdone por esas bromas? Sí. Entonces pídale pues perdón. Perdóname por todo lo que te hice. Ay, pero ¿qué le ibas a hacer? Por esas bromas. Una niñita jugando con otra niñita, ¿qué le iba a hacer? No vayas a jugar con María José. Váyanse a jugar. ¿Qué van a jugar? Al tope. Listo, vaya pues. Mientras ustedes juegan, yo tomo café. Ahora, María José, mientras juegas, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. En mi habitación. ¿En mi habitación? ¿En la habitación? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Me estaba cambiando. Mi mamá me regañó. ¿Cómo así? Yo quiero hablar con ella. Paula Andrea, ¿regañaste a tu hija? Sí. ¿Por qué? Porque le había ido mal en el colegio. ¿Cómo así? Que muy ridículo. Y es que como está vistiendo. La regañé porque había bajado de comportamiento. ¿En la escuela? Sí. Ah, entonces usted también me tiene que regañar a mí. Y tiene que regañar a Einstein. Y tiene que regañar a Isaac Newton. ¿Qué vale más? ¿Un garabato que un profesor o profesora puso un papel? ¿O la alegría de tu hija? ¿Qué vale más? La alegría de mi hija. Entonces pídale perdón. Perdóname. ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, te perdone? Las veces que la golpeé. ¿Cómo así que la golpeó? Sí, le pegaba mucho cuando se portaba mal. ¿Y en serio que eso te funcionó? Si te funcionó el primer golpe, entonces ¿para qué le diste el segundo? O sea que usted, si la niña llora, pégale. Y si sigue llorando, sigue pegándole. No, pídale perdón, que usted sabe que oro mal. Perdóname por haberte golpeado tantas veces. ¿Qué penitencia le vamos a poner a eso por haberle pegado a esa niña linda? ¿Cuántos abrazos le vas a dar para sanar eso? ¿Cinco? No, dele diez, que usted le pegó muchas veces. Dele diez abrazos. Pero no abracitos, abracitos lo oí yo. Dele abrazos de oso cariñoso pastoso, de pasto. Diez. Y pídale perdón. Perdóname. ¿Cómo le parece, hija única? Además bonita, además inteligente. ¿Usted viene a estar abrazando en todo momento? Sí, yo era muy brava. ¿Cómo le parece, pobre niña? ¿Cuántos abrazos ofreces, por eso disquebraba, como un perro rabioso? Cinco. Ahí sí está bien, cinco, hágale. Cinco abrazos para que te perdone las rabias. Y donde estaban las rabias, ahora colócale alegrías, felicidades, sonrisas a tu hija linda. ¿Qué más quieres que ya te perdone? Las veces que le decía que era una tonta. Y que no podía hacer las cosas así. Oiga, cuénteme una cosa. ¿Usted es la mamá o usted es la vecina? La mamá. ¿Cómo así que una mamá le dice eso a su creación? Dígame, ¿la hizo el vecino con el lechero o la hizo usted? No. Entonces la niña es así porque usted así la hizo. Y a mí me han dicho que es muy inteligente. Entonces. Sí, eso es muy inteligente. No, ahí no vamos a negociar con cinco abrazos. Súbale. ¿Con cuántos abrazos negociamos eso para que le pida perdón? Unos 20. No, dele 10. Negociamos en 10. ¿Qué más quieres que te perdone esa niña linda e inteligente? Las veces que me he enojado por nada y me he destatado con ella cuando estoy estresada. Muy mal hecho. ¿Para qué le digo que bien hecho, Paula Andrea, si usted sabe que no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? 10 besitos en la frente. Bueno, dele pues 10 besos en la frente. ¿Qué más quieres que te perdone? Lo dura que he sido con ella y la estricta. Me hemos dicho, esa hija suya porque es muy inteligente, porque es muy linda, porque tiene muy buen corazón. Si hubiera sido yo, el cuento hubiera sido distinto. Yo no me hubiera aguantado todo eso. Entonces, ¿te sientes ahora orgullosa de esa hija? Sí, mucho. Pues dígaselo y repítaselo. Estoy muy orgullosa de ti. Si quieres que pase todo lo que quieres lograr. Súbale bien alto esa autoestima. Un poquito más arriba del cielo. Bien alta. Muéstrele a su hija todo lo campeona que ha sido. Lo guerrera. Lo luchadora. ¿Cómo le parece una hija siendo capaz de en este momento estudiar dos profesiones distintas? Dos trabajos diferentes. ¿Usted dónde se consigue otra hija igual a esa? Búsquela, a ver si la consigue. Y que además sea bonita e inteligente. En ningún lado. En ningún lado la va a conseguir. Hemos dicho, usted para que se le arrodille, apele perdón. Y deje que su hija viva su vida. Ya tiene 19 años. Ya tiene que pensar en su familia. Usted ya vivió su vida con Luis Enrique. Ahora ya tiene que hacerse con él. Yo tengo miedo de que se equivoque. Y qué pasa si se equivoca. Todo el que tiene boca se equivoca. Hasta Dios se equivocó. La primera creación no le quedó mal hecha. Porque tuvo que mandar el diluvio. Ese ser que él creó como secretario. Ese tal Lucifer o Luzbel. No se le torció ese negro. Eso fue un error de Dios. Y no se equivocó al dejar que crucificaran a Jesús. Dice que era su hijo. Y cómo es que un padre permite que torturen y crucifiquen a su hijo. Eso no son errores. No, no. Todo el que tiene boca se equivoca. Déjela. De los errores se aprende. Y de los horrores mucho más. Déjela que salga a la calle. Que camine. Que tenga amigos, amigas. Que salga. Usted le puso esos miedos. Usted se los quita. Y no es mañana. Es hoy. Porque su hija merece empezar hoy esa vida independiente. Ella merece conocer jóvenes que la valoren. Tener amigas. Ustedes ya decidieron su vida. Tienen la vida que ustedes dos escogieron. Luis Enrique, tú. Pero tu hija no. Tu hija tiene que empezar ya. Tu hija ya no es un pollito debajo de las alas de mamá gallina. No es difícil soltarla todavía. Pues tiene que soltarla y ya. Mi abuelo decía. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Yo tomo café mientras usted la suelta. Mire todos los miedos que había inculpado. O inculcado. Porque eso de las dos maneras lo hizo. Miedo a la oscuridad. Miedo a la soledad. A que no me acepte la sociedad. Claro. Si no le dio seguridad. No le dio confianza. Miedo a decepcionar. O sea. Se llenó de miedos. Usted la hizo. Usted la armó. Usted le quita eso. Todos. No le dejen ni siquiera uno para hacer un llaverito de recuerdo. Donde estaban los miedos ahora colócale valentía, seguridad, confianza, positivismo, optimismo y mucho de lo mismo. ¿Cómo está quedando? Bien. Ya estamos seguras de ello. Bueno, cuando termines me dices que va a hacer una prueba. Se siente más bonita. No, es que se siente más bonita. No. Es que es más bonita. Más ineficientes. Eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Más capaz. También. Independiente. Ya puede valerse por ella misma. También. Más segura. También estamos de acuerdo. Bueno, mientras terminas de organizar todo eso en tu hija, yo quiero hablar un momento con tu cuñada, con Mónica. Tía Mónica, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina María José es bonita o fea? Muy bonita. ¿Tenía temor a la soledad? ¿Ya fue retirado? Sí. Tenía temor a que la sociedad no se diera cuenta de lo bonita y lo inteligente que ella es. ¿Ya eso fue cambiado? Le falta un poquito. Entonces yo hago eso mientras... No, yo no. Hágalo usted más bien. Usted conoce más a su sobrina que yo. Necesitamos que tu sobrina empiece hoy esos 71 años como nueva. Ya. Muy bien. Sigue buscando a ver qué más le retiras a tu sobrina. Miedo al agua. ¿En qué momento de la vida actual anterior se originó eso? Cuando era pequeña. Cuando era pequeña. ¿Qué le sucedió? Casi se ahoga en una piscina. Ah, pero es que casi se ahoga en una piscina. Yo también casi me ganó la lotería. Es que casi no es lo mismo que fue. Es distinto. ¿Le quita ese miedo? Sí. Quítaselo porque ella va a ser la setentona más feliz de todo Colombia. Listo. ¿Qué otra cosa le vas a retirar a tu sobrina linda, inteligente, capaz? Hay otro miedo. Hay otro miedo. Miedo a que la reemplace cuando estaba en pareja. Ay, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Yo pregunto, ¿quién sale ganando? Espera un momento, yo hablo con tu sobrina. María José, supongamos que tienes un compañero que no te valora. Y decidió irse con otra y te dejó libre para encontrar uno que sí te valore. Yo pregunto, ¿quién sale ganando? ¿Esa mujer que se llevó a ese hombre que no valora? ¿O tú que quedaste libre para encontrar el que sí? Eso es lo que yo digo. Usted y yo estamos de acuerdo. Entonces, retira ese miedo que no necesitas. Si se fue, sencillamente no era. ¿Y para qué retener al que no es? Listo. Mónica, ¿qué otro miedo tenía tu sobrina? No, no tiene más. Ya no tiene más. Bueno, tu sobrina linda, inteligente, capaz, dice que había partes de su cuerpo que no le gustaban, que no aceptaba. Sí. Muy bien. Espera un momento y ya hablo con ella. María José, ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta? Mis piernas. Perfecto. Espera un momento que vamos a hacer unos cambios. Yo tengo aquí unas piernas que recibí de Australia. Pertenecieron a la señora Canguró Lobrinka. Permiso, yo retiro las tuyas y coloco estas. Te dan pasaporte australiano si las aceptas. Están un poquito torcidas, no sé por qué, pero si le gustan. Debe ser porque como ahí hay tanto canguro. Mira bien en un espejo virtual si te gustan. No. No, o sea, están muy raras. Permiso, yo quito esas y te pongo estas que recibí de África. Pertenecieron a la señora Cunga Malunga. Están un poquito subidas de color, pero eso con buena agua oxigenada y blanqueador se les va dando un colorcito, como te gustan. Míralas bien a ver. No. A esas no les gustan. Entonces voy a colocar estas que recibí de Alaska. Señora Esquimal La Fría. Están un poquito blancas, pero eso con luz ultravioleta. O varias veces en la playa al sol, recibiendo calor. Eso se va quemando un poquito y tonifica. Mira las bienes si te gustan. No, permiso, yo quito esas de Alaska. Voy a colocar estas que recibí de Borneo. Están un poquitico velludas, pero eso con dos frascos de crema y depilación. Las vas cuadrando. Lo importante es que a usted le gusten. Míralas bien. No. No, es que están muy raras. Voy a colocar estas que recibí de China. Usted sabe que allá la piel es amarilla, pero si combina ese amarillo con el resto de tu piel, al amor te gustan. No, hagamos algo. Voy a volver a colocar las originales de fábrica. Las que el universo en su armonía de galaxias y planetas escogió para ti en préstamo. Porque ese cuerpo no es suyo, es prestado. Y lo tiene que devolver dentro de 71 años. Míralas bien ahí en el espejo. Cero silicona. Todas originales. Míralas bien a ver si le gustan. No busque silicona que no la va a encontrar. Son originales. ¿Cómo le parecen? No es que esas son las mejores. Usted vio todas las que pusimos. Y esas son las mejores. Entonces, envíale mucho amor a tus piernas. Que te han permitido caminar, correr, saltar, montar en columpia, en bicicleta, en patines. Agradeceles. ¿Qué otra parte de tu cuerpo quieres cambiar? Mis manos. ¿Qué? Mis manos. Ah, no, cambiémoslas. Permiso, yo quito esas. Tengo unas que recibí de Orión. Pertenecieron a un extraterrestre. Los dedos son un poquito largos. Pero si le gustan, por lo menos tendría usted un cuerpo interplanetario. Mire la albina en ese espejo a ver si le gustan. No. Entonces, permiso, yo te coloco las de Cunga Malunga de África. Si te gustan. Por el color no te preocupes, porque usted se pone unos guantes largos blancos y no se ven. Lo importante es que le gusten. No. Ahora yo quito esas y pongo las de señora Canguroro Brinca de Australia. No. No, no es que paguen garras de canguro. Yo quito esas y coloco estas otras que recibí de un campo de concentración en Polonia. Pertenecieron a la señora Verne von Braun. Mire a ver si le gustan. Son alemanas. Ese número que tiene ahí no es un tatuaje. Es un numerito que les ponían. Pero si le gustan, de una vez ya quedan con tatuaje original. No. Vea, hagamos algo. Voy a volver a colocar las tuyas originales que hacen juego con esas piernas. Míralas bien a ver cómo te parecen. Están bonitas. Es que son las mejores. Y qué bonito que dijiste, están bonitas. Entonces, pídeles perdón por las veces que las rechazaste. Y diles que las aceptas. Las acepto. ¿Qué otra parte de tu cuerpo quisieras hoy cambiar? Míralo bien ahí en ese espejo virtual. Mi abdomen. Pues cambiemoslo. Vea. Tengo un abdomen que recibí de Cúcuta. Como allá comen tantas hormigas culonas. La barriguita es delgaditica, delgaditica, pero tiene un derrier, unas nalgas grandes. Como de hormiga culona. Ahí yo quito esa y te pongo esta. Mírala bien en el espejo, a ver si te gusta. No, es que me lo imagino, estoy caminando por una pasarela, moviendo esas nalgas como hormiga culona. Pero si le gustan, las dejamos. No. No, no, están muy raras. Bueno, ahí yo le pongo las de África, las de Cunga Malunga. Míralas bien a ver. Son nalgonas, pero por lo menos tienen unos cojines buenos para usted sentarse en el estadio a ver fútbol. Con semejantes cojines de la señora Cunga Malunga. Si le gustan, los dejamos. No. Le pongo la de borneo a ver cómo quedan. Bien, te voy a poner esta de borneo. No se preocupe por los vellos. Que la crema de epilación hace maravillas. No, no, eso me quedó muy raro. Eso parece mi tachita y mi tacer humano. Vea, voy a colocar el original. Todo original. Míralo atrás en el espejo y dime cómo te parece. Esa panza, esa barriga, ese vientre. Está bonito, es natural. Es que es el mejor. Entonces le pides perdón y le envías mucho amor. Bien. ¿Quisieras cambiar algo más de tu cuerpo hoy? No. Muy bien. Entonces ahora sí nos vamos a proyectar al futuro. Observe en el espejo del tiempo tu vida. Vámonos al momento en el que tú tienes 30 años. Y observa cómo va tu vida. Bien. Estoy viajando. Estás viajando. ¿Vives con alguien? Sí. ¿Qué es ese alguien contigo? Es mi pareja. Es tu pareja. ¿Y viajas con él? Sí. Súper. Ahora avancemos más en el tiempo. Al momento en el que tienes 40 años. Tengo dos gemelos. ¿Ya tienes dos gemelos? Sí. Felicitaciones. Estás corriendo. Y eres una mamá feliz. Sí. Pues sientes esa felicidad por todos los poros. Que te salga hasta por las orejas. Si las amigas te preguntan. Oye María José. ¿Qué es lo que te sale por las orejas? Felicidad. Ahora avancemos en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Sí. ¿Qué es lo que te sale por las orejas? ¿Qué es lo que te sale por las orejas? La verdad. Muy llor. Con mi esposo. Ajá. Descansando. Muy bien. Observa si todavía eres bonita como cuando tenías 19 años. Sí. Sí. Muy bien, disfrútalo Ahora vámonos al momento en el que tienes 70 años Ya estás un poquito con arrugas Pero cada arruga tiene una anécdota para contar ¿Tus gemelos están grandes? Sí ¿Ya eres abuela o todavía no? No Muy bien Todavía no ¿Todavía se conserva algo de aquella belleza de los 19? Sí ¿Y cómo te sientes? Muy sonrisa ¿Tus padres fallecieron hace mucho o hace poco? Hace poco ¿Hace poco fallecieron? ¿Se fueron primero que tú? Sí Bueno, ahora sí vamos al final Al momento en el que tú también te vas Y observa si te vas con la sensación del deber cumplido De haber cumplido tu misión Sí Me voy tranquila y feliz Ya te vas tranquila y feliz Pues entonces transmítele toda esa tranquilidad Y esa felicidad A la jovencita de 19 años Que sea la jovencita más feliz Más tranquila Más positiva Más optimista Más linda y más inteligente de todo Colombia Ya Siente mejor ahora Muy bien Entonces consideras tú que esa jovencita Ya está lista Preparada para regresar Y comenzar desde hoy mismo A disfrutar esos 71 años que le faltan Sí Te encargas tú de despertarla bien feliz Bien optimista Sí o yes Entonces procede a despertarla bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien motivada ¿Por qué está tan sonriente? Cuénteme No sé No sé Se siente una sensación muy rara Como Que si fuera bien liviana Como si hubiera descansado hartísimo Más o menos cuánto tiempo crees que llevas en esa cama No sé Unos 10 minutos Más o menos 10 minutos Si eres buena para calcular el tiempo Sí ¿Y qué recuerdas? No sé Fue una experiencia bien extraña Porque Estaba consciente Pero a la vez como que alguien hablaba por mí Entonces no sé Fue bien raro Ese alguien eras tú misma Tu supraconsciencia ¿Recomendarías esta experiencia a otras personas bonitas e inteligentes como tú? Sí Mi mamá Listo ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas bonitas? Sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla Vale ¡Suscríbete al canal!